Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño El día de hoy te quiero enseñar a patronar una blusita que tiene un nudo aquí en el escote Si quieres aprender a hacer esta blusita, sigue mirando hasta el final Vamos a la acción Voy a hacer este tipo de blusita para talla S Para esto necesitas 80 centímetros a un metro de tela Vamos a empezar a patronar la parte delantera Para esto vas a separar de la línea base, vas a separar un centímetro del papel Y vamos a hacer las líneas correspondientes de esta forma Ya, esas son las líneas bases Una vez que tengas hechas las líneas bases, la línea A, la B y la C Vamos a sacar la C Talle de frente tiene 43 43 Voy a poner el largo de la blusita 15 centímetros 15 centímetros Ya, vamos Para sacar la línea de busto debemos coger de la línea C de cintura Vamos a subir el costado que es 21 centímetros 21 Marcamos 21 Si En todas las tallas de las medidas, la tablita de tallas que yo subí en mi página Está puesto costado Ahí pueden buscar El costado siempre varía según las tallas Que yo los puse Que busquen, ahí deben tener Ya, ahí está Hacemos todas las líneas correspondientes Esta bajémosle hasta acá La de un centímetro Bajémosle Aquí Vamos A poner medio ancho de espalda Que es 17 Voy a ir anotando porque después no lo anoto Extensión de escote 7 Caída de hombro 3 Si Aquí De los 3 Acá tiene 19 La mitad sería 9 y medio Si Sería 9 y medio 9.5 Y aquí vamos a poner un centímetro y medio Que acá es 17 Y acá es 15 y medio 15 y medio Siempre se mete en la parte delantera en tallas 1 y medio En tallas Sobre medidas diferentes Si Vamos a hacer las líneas correspondientes Ya Voy a anotar Talle 43 El largo De la faldita 15 Costado Subí 21 Vamos a marcar la cuarta de busto Es 22 y medio 22 y medio Aquí Como esta blusita es flojo No es al cuerpo Le voy a poner 22 y medio Menos 2 Que sería 20 y medio Queda flojito 20 y medio Voy a anotar 20 y medio Acá es 22 y medio Y cadera tiene 23 y medio Pero como también voy a mandar el asico Y para que quede un flojito Como bombachito Un centímetro más 24 y medio 24 y medio Cogemos Con la regla Curva Y metemos de esta manera De la línea B Que es la línea de busto A la línea C Hacemos así Damos la vuelta La regla Y mantenemos de esta manera Vuelven a subir Y volvemos a subir Y volvemos a subir ¿Sí? Está listo Ahora esto de aquí Aquí en mi casa hay bastante viento Se me vuela todo aquí ¿Ya? Ahora Escote Voy a poner 12 centímetros ¿Sí? Bajo inclinado 12 ¿Sí? Ahora cogemos Con la regla Curva De esta manera La parte curva Ponemos a los 12 Y perdemos aquí Donde dimos la Donde empieza la sisa De esta manera ¿Sí? Así ¿Ya? Está listo Este es delantero Voy a anotar Delantero Talla esa Voy a cortar Y para hacer esta blusa No hay necesidad De que Hacer el molde De la espalda Con esta misma La vamos a trabajar ¿Sí? Voy a cortar En la tela Directo Vas a doblar aquí Donde te da la línea De espalda ¿Sí? Y ya te voy a enseñar Cómo cortar Esto es la Si tú le Le doblas esto Y ya es la espalda ¿Sí? Esto de aquí También tenías que doblar Pero ya te voy a enseñar A cortar Directo No necesito hacer Molde de espalda Porque le voy a utilizar El mismo molde Que es delantero Para espalda Este es el El molde delantero ¿Sí? Le vas a doblar De la línea De busto Y este que yo le dejé Un centímetro Lo dobladito ¿Sí? Como es papel Lo doblas Y ya está La espalda Ahora Voy a dejar En la parte En la parte del espalda Un elástico De dos centímetros Para que quede Bien ajustadito Y no se le resbale Entonces Si vas a poner Un elástico De dos centímetros Vas a dejar Uno de costura Si vas a poner Un elástico De un centímetro Le cortas Le cortas al ras ¿Sí? Voy a señalar Tirar Listo Hemos señalado Entonces vamos a dejar Aquí Como voy a dejar Dos elásticos Voy a dejar Uno de costura ¿Sí? Ya Pero si pones De un elástico De un centímetro No lo dejas Cortas por aquí Ahora Aquí en el dobladillo Ya no Porque está bien El largo Al costado Si Un centímetro Entonces vamos Cortamos aquí A un centímetro Aquí dando la formita De Un poquito de En la cintura Para que no quede Todo recto Perfecto Está listo Tenemos la espalda Y vamos a cortar El delantero Tengo aquí preparado El molde delantero ¿Sí? Delantero Le dejas un espacio De unos doce centímetros Antes de esto Aquí lleva un trapeado Vamos a Con la línea De busto Lo vas a cortar Antes de terminar ¿Sí? Le vas a abrir De este tanto Doce centímetros Está bien Perfecto Ya aquí Solo vas a dejar Perdón Aquí vas a dejar Solo costura Al costado Dobladillo No Y aquí No Vamos Entonces aquí Vas redondeando ¿Sí? Si esto sale así Va redondeando Lo cortas así Abres el papel Bien abierto Aquí Y ya no tienes que doblar Aquí Vas a hacer esto Vas a cortar En la mitad Ese que dejé Esto es el Un centímetro De costura Aquí Entonces vas a coser Hasta por aquí Y aquí Dejas un Un abierto Y esto va Metido acá Encarujado Y acaba Colgado Con el tirante Al cuello Voy a proceder A confeccionar Aquí Está Vamos a decir La espalda Esta es la espalda Elástico De Le voy a medir De cuántos centímetros De dos centímetros De ancho Por Treinta y uno De largo Esta es la espalda Ahora Aquí tenemos El delantero Le puse el molde Para que ustedes Se puedan ubicar Vamos a coger De aquí Del filo Le sujeté Para poder indicar Para que no se me mueva Con el viento De mi mano derecha Bajan catorce centímetros Van a señalar Señalan tres centímetros Y vamos A hacer Si ven acá Ustedes jalan el molde acá Y donde da esto ahí Entonces aquí Cogen con esta reglita Le hacemos esta curvita Y vamos a volar Ya Vamos a coser aquí A un centímetro Hasta aquí Aquí queda una abertura Y de aquí De esta abertura Cosemos otra vez A un centímetro Dejamos esta aberturita Si Para este tirantito Puedes poner Gafetes Botones O puedes hacer Una tira larga Para hacer un lazo Por ejemplo Yo voy a hacer un lacito De dieciséis De ancho Doblado Que sería total Treinta y dos Por noventa y siete Centímetros De largo Si Esto es Para el lacito Vamos a coser A un centímetro Desde mi mano derecha Que estoy agarrando Hasta Donde señalamos Aquí lo rematan bien Y empezamos nuevamente A coser Donde señalamos De los tres centímetros Queda ahí una aberturita Ya Ahí Cosemos Todo Aquí En la parte de la espalda Voy a poner elástico Ustedes agarran con overlock Lo estiran Lo ponen Y vamos a coser Ahí Si ve Igualito Lo asientan Y lo van pasando Ahora Si no tienes overlock Puedes poner Una recta En zig zag Allí Y terminas Ahorita entonces Voy a proceder A coser esto Ya Acá ya pasó Overlock Y voy a coser También el tirante Estoy cosiendo El cinturón Señalas la mitad Del cinturón Igual vas a dejar Una abertura De tres centímetros Vas a coser Hasta acá En el centro De la mitad Del tirante O la tira Aquí lo rematas Bien Lo jalas Vuelves a coser Rematas bien Y empezamos Nuevamente Vamos a levantar Esta parte De delantera Voy a hacer Un dobladillo Pañuelo al filo Aquí Bien finito Así De medio centímetro Todo alrededor Así Bien finito Ya una vez que tengo Ya cosido Ahí En el delantero Vamos a coger Esta sería La parte Del derecho Acá Y el revés Entonces vamos a coger De esta manera Cosemos Desde allí Vamos a virar Esto Y vamos a coser Así Todo el costado Hasta acá Así Vira Ponen así Igualito Acá Los dos centímetros Ahí Y de ahí Lo viran En el elástico Y ahí Vamos a coser A un centímetro Así Y de la misma manera Lo hacen Hasta Al otro lado Ya Vas a cortar Un elástico De treinta y cuatro Centímetros De un centímetro De ancho Ya lo coses A un centímetro Ya lo pase Overlock Le pase Overlock En el dobladillo Y aquí voy a proceder A doblar Y el elástico Queda en la mitad Ahí Voy a coser al filo Y el elástico Debe quedar suelto No lo van A sujetar Con el elástico Sino solo Las telas El elástico Queda ahí En la mitad Allí Haciendo así Ahora Si te sale A ti muy difícil Lo coses Primero Y después Lo pasas El elástico Con un imperdible Si no Lo coses De uno Todo alrededor Y también Después Le vas a coser Aquí En la espalda Ahí Así que voy a continuar Cociendo Ya Está cosido Está pegado Elástico Está puesto El elástico En el dobladillo Ya aquí La tira La tira larga Lo señalan En la mitad Entonces vamos A traspasar Por aquí Por el huequito Que dejamos Ya aquí Está el huequito Lo metemos La puntita Y le vamos Y le vamos a jalar Y le vamos a jalar Vamos a traspasar Hasta la mitad Aquí vas a acomodar bien Para esto Le prueban A la cliente O se prueba En un maniquí Ustedes lo pasaron Aquí está la mitad Aquí está señalado La mitad Tiene que quedar ahí Justo con la mitad De la costura Entonces esto Ustedes lo pueden poner Gafetes Botones Y aquí dice Para que hagan Un lacito Así Se ve atrás Simpático Ya Ahora Acomodamos esto Bien bonito Aquí le hacen Ustedes El plieguecito Que deseen Que tenga la forma Y lo van a hacer Unas puntaditas Escondidas Si Que no se note Para que no se mueva Porque al rato Que se saquen La blusa Y no tengan problemas De que se sale La tira Y todo eso Entonces lo hacen Puntadas escondidas Bien escondiditas Para que no se No se vean Las puntadas Esto lo rematan Bien Bueno mis amigas Vamos a ver Cómo quedó Esta blusa Con un nudo En el escote Delantero Aquí está La famosa Modelo Ya Ustedes Le ponen Bien bonito Los plieguecitos Y le hacen puntada Para que esto No se mueva Y tenemos En la parte De la espalda Si Me falta planchar El elástico Es para que La clienta Se ponga En la cintura Y esto baja Y da este efecto Si Este efecto Como doblado Aquí está Aquí está el lacito Que hice Ustedes pueden Poner gafete O pueden dejar Un lazo Bueno ya Eso es el gusto De cada uno De ustedes Sigan compartiendo El video Para llegar A muchas colegas Nuestras Para que puedan Hacer esta blusita Con un nudo En el escote Delantero Así que Sigue compartiendo Hasta pronto Y Dios los bendiga Chao Y Dios los bendiga